Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, les estoy compartiendo la lectura de este libro La Pareja, Encuentros, Reencuentros y Desencuentros Ya estamos por terminarlo y hoy vamos a leer Objeto Inaugural Conyugal Espero que les guste Un primer matrimonio es una experiencia inaugural, por eso llamamos segundos matrimonios a los siguientes Esa experiencia inaugural modifica la representación del propio yo y del objeto pareja de cada uno de los integrantes El objeto inaugural pasará a formar parte del zócalo inconsciente del segundo matrimonio El objeto inaugural conyugal es un objeto simbólico que da acceso a una complejización intrasíquica, intersubjetiva y social El objeto inaugural conyugal obtiene su marca también desde el espacio social Dado que se espera de la pareja matrimonial el dar hijos, nuevas voces, eslabones necesarios para la continuidad de la cadena generacional Y para cumplir con el contrato narcisista En el contrato matrimonial hay también un contrato implícito de formar una familia Por ejemplo, algunas religiones se autorizan a repudiar al cónyuge estéril y disorber el matrimonio La libreta de casamiento posee un lugar asignado para anotar a los hijos El haber advenido a la conyugalidad coloca al sujeto en posición de haber accedido a la exogamia Y permanece como marca en el bagaje identificatorio de cada uno El objeto inaugural conyugal tiene un anclaje en el espacio social Al otorgar a los cónyuges un lugar social y jurídicamente diferenciado Que implica un entramado de obligaciones y derechos para con el cónyuge y la comunidad Llamaremos segundos matrimonios a todos los posteriores al vínculo inaugural de la conyugalidad La experiencia de haber constituido en un primer matrimonio el lugar esposo-esposa Queda como una marca fundante de ese lugar inscrita en la psique El objeto inaugural conyugal posibilita la construcción de la función esposo-esposa Este proceso se configura a lo largo de la vida conyugal Una vez inaugurada esta función el divorcio o la viudez no la clausuran Y permanece como una función virtual Al haberse acuñado la función esposo-esposa se modifica cualitativamente la identidad de cada uno de los cónyuges Este vínculo inaugural conyugal es comparado de ahí en más con los siguientes vínculos conyugales Esta comparación permite resignificar la alianza anterior y posibilita la tarea elaborativa En el transcurso de la consolidación de la segunda alianza El primer acuerdo inconsciente de la pareja conyugal que se establece con un otro privilegiado Fuera del círculo endogámico Trae todo el peso poco complejizado todavía de los componentes originarios de las respectivas familias de origen Esta es una de las causas de que la marca dejada por ese primer vínculo matrimonial Permanezca a lo largo del tiempo Las parejas matrimoniales siguientes a ese primer vínculo con sus respectivos acuerdos y pactos Ya traen complejizaciones, desplazamientos, transformaciones y condensaciones ocurridas durante el primer matrimonio A la luz de estas reflexiones una de las características de los segundos matrimonios Es el interjuego de tres objetos para cada uno de los miembros de la pareja conyugal El originario proveniente de la constitución del sujeto El objeto actual del vínculo conyugal y el que nosotras denominamos objeto inaugural de la conyugalidad Proveniente del primer matrimonio Es por ello que planteamos que un segundo matrimonio implica un objeto inaugural Que puede tener múltiples elaboraciones En el segundo matrimonio hay desarticulación entre el objeto actual y el objeto inaugural conyugal Es así como si la separación exige un trabajo de duelo El segundo matrimonio exige otro trabajo mental Ser portador de ese objeto inaugural que proviene del primer vínculo matrimonial La existencia de esos tres objetos, el originario, el actual y el inaugural Promueven la necesidad de rectificar y ratificar los mitos de origen y de separación del primer matrimonio Se facilita así la reformulación de los mitos y las fantasías sobre el origen y el devenir del segundo matrimonio Lo que aparece en el mito de por qué se separaron y de por qué se unieron Respecto del primer matrimonio es un resto que pasa a ser constitutivo del zócalo inconsciente del segundo matrimonio De este modo el mito de lo realizado y lo no realizado con el objeto inaugural conyugal varía Varía en un segundo matrimonio de acuerdo con las vicisitudes de la relación con el objeto conyugal actual El hecho de que haya un objeto inaugural conyugal en uno o en ambos miembros del matrimonio actual Hace que el acuerdo inconsciente de la nueva pareja incluya también un acuerdo inconsciente Sobre qué lugar ocupará el anterior matrimonio La nueva pareja hará también un pacto inconsciente sobre qué dejará de lado Reprimiendo, renegando, exindiendo del anterior matrimonio El lugar que ocupará el primer matrimonio en el segundo dependerá del tipo de comunidad de negación O de alianza denegadora que haya sido utilizado en la elaboración de la separación del primer matrimonio Cuanto más regresivos sean los mecanismos denegadores de ese pacto Mayor patología acarrearán en el vínculo, en el cuerpo, en los hijos En el vínculo entre los hijos, en los vínculos ampliados del segundo matrimonio y en las generaciones siguientes Muchas veces un segundo matrimonio hace síntoma cuando amenaza con emerger aquello que se intentó denegar del anterior enlace Es como una señal de alarma que puede aparecer en la relación con el objeto conyugal a modo de inminencia, de ruptura Es motivo de consulta frecuente en los segundos matrimonios Este objeto inaugural conyugal puede ser depositario de hostilidades dirigidas al objeto original Dejando al segundo matrimonio menos cargado de componentes endogámicos En efecto, si hay permanencia del objeto inaugural conyugal a lo largo del tiempo Este puede sufrir la vicisitud de volverse endogámico Con lo que pasaría a ser un subrogado del objeto originario Y el vínculo con el excónyuge podría transformarse en una relación fraterna O en una relación hostil en toda la violencia del incesto Es por ello que este vínculo inaugural conyugal puede ser depositario del núcleo endogámico de un segundo matrimonio En caso de haber hijos producto de la primera unión, se continúa la cadena generacional Es por ello que pensamos que el objeto inaugural contiene doble marca Si coincide con aquel con que se inauguró la función parental Al objeto inaugural conyugal se le puede sumar la parentalidad inaugural La fuerza del objeto inaugural conyugal y su conjunción con el objeto inaugural parental Hacen que aunque la pareja se divorcie, en algún aspecto sigan cumpliendo inconscientemente Sin deliberación de las partes con el mandato social de estar juntos Hasta que la muerte los separe a través de la parentalidad que no desaparece con el divorcio En el caso de haber tenido hijos en un segundo matrimonio y no en el primero Ese segundo cónyuge con quien se inauguró la parentalidad adquiere un matiz peculiar En efecto, la inauguración de la parentalidad sumada a la presencia cotidiana de un segundo excónyuge A través del hijo, coadyuva a que en un tercer matrimonio el segundo excónyuge Con el que se inauguró la parentalidad quede cargado como objeto inaugural Esto se debe no sólo a que se subsume en él la conyugalidad inaugural anterior Sino a la inauguración de la parentalidad que parece opacar la fuerza del objeto inaugural conyugal Por el peso del cumplimiento en la descendencia de los ideales narcisistas de trascendencia Este vínculo inaugural conyugal presente, ausente, vivo, muerto, familiar, ajeno No puede revestir la característica de siniestro al interrumpir en la cotidianidad del segundo matrimonio Presente, ausente, por ejemplo, en las identificaciones de los hijos con el excónyuge Presente, ausente, por ejemplo, en las identificaciones de los hijos con el excónyuge progenitor En los relatos o reflexiones de los hijos sobre el excónyuge En las llamadas del excónyuge a los hijos, etc. En síntesis, el objeto inaugural conyugal se constituye en el aparato psíquico al devenir un vínculo matrimonial Posibilita la construcción de la función esposo-esposa Dicha función se conforma en el vínculo matrimonial a lo largo del tiempo El objeto inaugural conyugal es un objeto simbólico que deja una marca en el psiquismo Con independencia de las vicisitudes de ese vínculo conyugal singular La impronta del objeto inaugural conyugal pasará a formar parte del zócalo inconsciente de los segundos matrimonios Espero que les esté gustando la lectura de este libro Estamos ya en el artículo de investigación número 5 Ya son las últimas partes de este artículo Si te gustó la lectura, dale like, compártela, déjame tus comentarios Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la siguiente parte para leer Segundos Matrimonios ¡Gracias! ¡Gracias!